Nos iremos a la cámara a leer un QR, entraremos en la dirección, instalaremos Dafit, este paso os lo podéis ahorrar, si vais directamente, ya la tendríamos instalada, ahora la abriríamos, aquí tendríamos que complementar una serie de información, confirmaríamos, permitiríamos y ahora le vamos aquí, donde pone agregar pulsera para obtener más información, pulsaremos en agregar, nos iremos al dispositivo, pulsaremos que es este y así de fácil, ya lo tenemos conectado, nuestro reloj está totalmente sincronizado. Hago un inciso por si os está gustando el contenido, os está gustando el vídeo, os invito a que os suscribáis, la verdad que hago de todo, hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos, emblemáticos, tutoriales de todo tipo, en fin, yo creo que un like tampoco, tampoco vendría mal, parece una tontería, pero para igual.